Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio vamos a charlar con un tero que jugó casi 10 años en el seleccionado uruguayo, participó en dos mundiales y en Japón se dio el gustazo de ser capitán. En 15, Juan Gaminara. ¡Adentro! Bueno, ¿cómo estás? Todo bien, Pato. Gracias por la nota. ¿Cómo es la vida post-profesionalismo? Y extrañando un poco estar cerca, pero sigo jugando en el club y laburando, laburando, jugando en el club, así que nada, siempre el rugby está. Bien, y si bien antes laburabas y también estabas en tu club, me imagino que ahora le podés dar tiempo en serio, digamos, a las dos cosas que antes le terminabas quitando. Sí, tal cual, antes con el foco, la verdad que bastante en el rugby. Nada, toda mi vida fue así, ¿no? Antes era con la carrera y con el estudio, pero ahora más enfocado a crecer en el laburo. Me casé, nos casamos el año pasado también con Nanita, así que avanzando en todas las cosas que van quedando de lado cuando uno juega como profesional del máximo nivel, ¿no? En te comis. Son las cosas que nosotros desde afuera no vemos y ustedes van postergando porque, bueno, aquí obviamente tienen oportunidades que no se van a dar en el futuro, como por ejemplo jugar mundiales. Es decir, no lo podés dejar para más adelante. Y vas dejando cosas que cualquiera de nosotros decimos, bueno, son importantísimas. Terminar una carrera, empezar a acelerar el tema profesional y empezar a perfeccionarse en lo de uno, formar una familia, casarse, todo lo que a nosotros nos pareciera básico. Ustedes como que lo ponen en pausa en su vida y en un momento tenés que decir, bueno, basta, arranquemos con esto, porque si no, no arrancó más. Sí, sí, tal cual. A ver, disfruté al mango, jugué dos mundiales, tres juveniles y ahora sigo vinculado en el club y ahora después te cuento un poco, pero también sigo hablando con el mono y con la unión para ver cómo aportar desde donde estoy, ¿no? Siempre vinculado, pero está, con el foco más, como vos decís, en la carrera, profesional, del laburo y demás. Pará, ¿de qué laburás o de qué te recibiste? Soy contador, pero trabajo en banca privada, en un corredor de bolsa, en Víctor Polié, acá en Uruguay. Bien, y ahora empezaste a meterle de lleno a eso y te divierte, ¿extrañás un poco laburar de jugar al rugby? No, capaz que extrañás la adrenalina de antes del partido, de los partidos, de jugar, de compartir vestuario, de práctica, de cómo estuvo la práctica, de estar al máximo nivel con todo lo que implica eso, estar bien entrenado, ¿viste? Ahora disfrutándolo más desde otro lado. Bien, y ahora con permitidos que antes no te podías dar. ¿Qué fue lo primero que dijiste? Bueno, ahora asado, puedo tomar tranquilo sin medirme. El asado de los jueves y la birra, aunque ahora con la pandemia la verdad que está bastante regulado, sí, es lo más lindo. El ferner jueves de noche después de la práctica es lo más lindo. Que eso antes era, bueno, obviamente lo podías hacer, pero te tenías que controlar un poco. Sí, sí, tal cual. Antes era cuidando las horas de sueño, cuidando todo, la alimentación. ¿Y cómo fue volver al club? Me imagino habrá sido raro. Sí, sí, la verdad que el año pasado, sobre todo a principio de año, me costó cambiar el chip más de perfeccionalista, de que salga todo bien la práctica y más dejar fluir y disfrutar y saber que no es lo principal en todo lo que están ahí. Me costó un poco ese cambio, te digo la verdad, te soy sincero. Pero después me supe entender, ¿viste? Me lo hicieron entender los mismos chicos y todos, con todos los que estaban, de que no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Y cómo te recibieron? ¿Ahí viene el gran capitán de los teros, Gaminara, alfombra roja o dale, Gaminara, move las patas que tenemos que jugar? No, no. Para empezar siempre estuve, siempre estuve, siempre estuve, siempre, o sea, todas las veces que juega All Boys, yo lo iba a ver todas las veces que podía y si no estaba en contacto con tanto los jugadores como con el staff. Así que nunca fue que me fui. Capaz que ahora nunca había pasado, por ejemplo, había pasado de hacer una pretemporada de principio a fin en el club. Entonces, nada, también disfrutando de eso. ¿Y cómo fue? Contame cómo fue esa pretemporada. Ahora ha sido rarísimo. Sí, sí. Rarísimo no. Bueno, justo pasó la pandemia, ¿no? Empezamos y en marzo fue que acá llegaron los primeros casos en el año pasado y fue raro con Zoom tratando de mantenernos conectados. Pero la verdad que disfruté un montón. Después me costó al principio, como te decía, capaz que no sé si el compromiso, pero capaz que entender que hay algunos que es normal que estén atados en el laburo y ese día no puedan llegar o lleguen un poquito más tarde o que se pruebe alguna práctica. Cosas normales en el deporte del club que yo venía acostumbrado a otra cosa, ¿entendés? Pero la verdad que disfrutando. Como yo digo, ¿viste? Caer al club un sábado y con los zapatos y jugar donde te toque, lo supo disfrutar. ¿Y te costó dar este paso de bajar un escalón en tu, digamos, nivel racbístico, por decirlo de alguna forma? Vos sos joven, tenés 31 años, quizás hubieses tenido un margen más para seguir jugando al nivel heteros. ¿Te costó o fue algo natural? No, la decisión fue difícil, pero la verdad que ya venía después del Mundial. Nada, era tanto el sacrificio que dejaba de las otras cosas que estábamos hablando. Creo que por ahí capaz que me daba para seguir jugando, pero sentía que era el momento, que venían buenas generaciones, que había gente, que había un lindo grupo y con ganas de aparecer. Entonces creí que fue el momento. Bien, tuviste prácticamente 10 años jugando en el seleccionado. ¿Te acuerdas cuándo fue el primer llamado que cuando te dijeron vas de titular? Sí, me acuerdo de una charla en Rumania, la eliminatoria contra Rumania. La del Mundial 2011, que empataron en Montevideo y perdieron allá. Sí, me acuerdo allá, en el viaje allá, que me suena el teléfono de mi habitación y me llama Gonza Camardón para hablar. Y era que el rumano Brignoni, que jugaba tercera línea, no iba a llegar a ese partido porque había lesionado el anterior. Que si bien era joven, que confiaba en mí para la eliminatoria, que era un partido ideal para mí. Y me acuerdo de ese momento y de ese partido también. Tremendo, que bueno, se quedan afuera del Mundial contra un equipo en los papeles superior, pero que le habían hecho buen partido en Montevideo. ¿Cómo describirías el hecho ese de vestir la camiseta de un seleccionado nacional? Y fue lo más lindo que me pasó en mi vida. O sea, me formó, me formó como, no solo las vivencias que me dieron jugar en Uruguay y los Teros, sino que la persona que hoy es Juan Gaminara, con las cosas buenas y también, pero sobre todo las cosas buenas, me formó como persona, con los valores del rugby, con lo que es compartir con un grupo, con saber dónde aportás vos dentro y fuera de una cancha para lograr que funcione un equipo y lograr las cosas que logramos. Proponerte objetivos, seguirlos logrando y eso me lo quedo para toda la vida, para todos. Creo que el poder que tiene la mente cuando se juntan 30, 40 personas a decir vamos a hacer esto y cuando todos tienen claro el rol que cumplen y ese intangible de mirarse a la cara y de compartir los objetivos y romperse el lomo para conseguirlos, nada, es algo que me va a quedar para toda la vida, de verdad. Y es lo que extraño, ¿no? Bien, y bueno, de ese Mundial se quedaron afuera, pero después jugaron no solo uno, sino que jugaron dos Mundiales. Contanos un poco para los que estamos lejísimos de jugar un Mundial, qué se siente, qué significa el momento que te clasificás a jugar un Mundial, el momento de la previa de un Mundial, el momento del primer partido, no sé. Me imagino que es todo una gran locura. Sí, mirá, para mí fueron dos Mundiales totalmente distintos del 2015 al 2019, para mi persona y para Uruguay, creo. Primero porque en el 2015 cuando clasificamos no íbamos al Mundial desde el Mundial del 2003. 2003, 2003 en Australia, así que era otro rugby, o sea, vos mirabas al rugby en 2003 y era otra cosa, o sea, no sabíamos después de 12 años con qué nos íbamos a encontrar, cuántos puntos podías llegar a comerte, si corría en riesgo tu físico o no, la verdad que no teníamos ni idea, pero la verdad que tuvimos tremenda preparación, fue cortita porque clasificamos justo un año antes del Mundial y bueno, nos preparamos ahí ese año a full y después el 2019, ya sabiendo con 15, 18 tipos que ya habían jugado el Mundial anterior, habíamos pasado por el proceso de eliminatoria en el cual nos pusimos objetivo de clasificar antes, de ir directo y se clasificó con tiempo, se preparó bien, con más fondos, con más infraestructura, con hasta contratos, entonces la verdad que fueron dos Mundiales totalmente distintos en el cual ves una evolución del proceso de profesionalización del rugby uruguayo, que también es una de las grandes cosas que me queda, ¿no? Y eso te lo bajo después, te lo puedo bajar a ejemplos, pero sobre todo el que más te queda es el tiempo en el cual le dedicábamos al rugby. En el 2015, si bien el año antes le empezamos a dedicar más o menos medio horario, los que podíamos, viste, que iba dejando el laburo, antes entrenábamos casi como un club, o sea cuatro veces por semana, antes del 2015 te digo, después ya para las eliminatorias empezamos a entrenar doble horario, de mañana y de tarde, pero en los extremos, antes del trabajo o facultades, tipo a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde, y después empezamos ya, estoy yendo para atrás y para adelante en el tiempo, pero ya para el 2019, ya después del Mundial 2015, ya es otra la calidad cuando vos entrenás con la luz del sol a las 10 de la mañana, nada, teníamos más tiempo, entonces el tiempo en el charrúa empezó a ser mucho más. Sí, y sobre todo las cosas que no vemos, el tema del descanso principal, vos ibas a la facultad o trabajabas, después ibas a entrenar, sí, por más que entrenes todos los días, tampoco descansas igual, comes en horario que quizás no tendrías que comer, todo un gran combo que es imposible, y encima después vas a un Mundial y jugás contra, si no me equivoco, que fue Inglaterra, Gales, Australia, era que les tocó en el grupo, se me fue la cabeza, una absoluta locura, en cambio el Mundial 2019, bueno, todo tiene que ver con todo, la preparación fue muy buena y el desempeño también fue muy bueno. Sí, la verdad que es un ejemplo de lo que hizo Uruguay, de la mano de la IRB y todo, y de la mano de Argentina, que también nos ayudó mucho, no es porque hago una nota con ustedes, pero la verdad es que a nosotros nos sirvió mucho, de hecho el staff con el mono y distinta gente que venía a ayudar, después estuvo Pablo Bouza, estuvo el Ninja en su momento, digo, mamamos mucho del proceso de profesionalización que vivieron los Pumas, capaz que del, no sé, del 99 al 2007, ¿me explico? Y te llevo unos meses atrás del Mundial, un partido que tuve la suerte de ir a cubrirlo, que fue espectacular y que a mí hasta, no sé, a mí me sorprendió que fue el partido por la clasificación contra Canadá en Vancouver. Increíble. Que yo en la previa, viendo los equipos, yo decía, bueno, se me parece que Canadá estaba un pasito adelante de Uruguay. Y empezó el partido y fueron 80 minutos de una locura increíble y realmente los aplastaron, casi que se trajeron la serie cerrada de allá, si bien había que jugar un partido más. Sí, los aplastamos y aparte a volumen de juego, físicamente, no se lo esperaban, a coordinación, a obtenernos a un plan de juego, a no darles la pelota, a atacarlos y les hicimos 38 puntos de visitante a Canadá. Allá Uruguay nunca había ganado de visitante. La verdad que sí, ese partido nos marcó muchísimo a todos. Sí, sí, porque en los papeles, es difícil analizarlo, digamos, en los papeles. Pero vos decís, bueno, Canadá tenía varios profesionales jugando en Europa. Vos decís, bueno, de local quizás se hacen fuertes, después hay que ver la vuelta, hay que hacer números, etc. Pero no, o sea, no dejaron ningún tipo de dudas y, no, increíble. Sí, sí, tal cual. Ese partido me imagino que lo tendrás entre los mejores de tu carrera. Sí, sí, obvio. La verdad que sí, nos marcó mucho, como te decía. Sobre todo por la forma también, ¿viste? Por cómo jugamos, por los... Hicimos tráez de todo tipo, de juego cerrado, juego abierto, contragolpe. Fue increíble, increíble. Encima, en un estadio espectacular, el BC Place, creo que se llama. Un estadio cerrado, impresionante. Que a mí me llamaba la atención, que tenía un tablero, ¿viste? Tipo, bien NBA, bien Yankee. Esos tableros de cuatro, ese cubo de cuatro lados con pantalla. Yo digo, a ese cubo le van a pegar. Porque estaba muy bajo y efectivamente le pegaron, creo, dos veces en el partido. Que para mí lo buscó a propósito. Porque creo que estaba medio apretado, pateó y pegó en el tablero. Pará, y bueno, de ese partido histórico te paso a uno que fue muy poco tiempo después. El partido del Mundial 2019 ante Fiji. Ese sí que no se lo esperaba. Calculo, que bueno, no sé, bueno, ustedes capaz que sí. Porque la confianza me imagino que estaba pleno, pero... Capaz, nosotros lo teníamos. Desde que clasificamos dijimos, vamos por Fiji. Sabíamos que tenía un poco de descanso, que no nos conocían mucho. Más después de que nos habíamos comido aquel carro en noviembre. Y nada, sabíamos que teníamos una oportunidad ahí. Y Fiji que encima era un equipazo que, no sé, todos pensamos que hasta podía ser la sorpresa del Mundial. Y también, otros partidos, sí, que no dejaron ningún tipo de dudas y le ganaron a uno que era... Este, Fiji sí era superior a ustedes en los papeles en la previa. Sí, obvio. En todo. Y contaba un poco de ese partido, de sensaciones adentro de la cancha. Decía, ¿cuándo fue el momento de que dijimos, esto lo ganamos? O sea, este partido lo ganamos, no se nos va. Mirá, yo tengo un cuento que tengo en la imagen que el otro día hablaba con alguien en el club. Y que me preguntaba algo parecido. Que me decía, ¿cuándo fue dentro del partido en algún momento? Vos dijiste, ta, ganamos. Y no me olvido más que en un momento del segundo tiempo el pateador de ellos venía errando, 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 errando. No me acuerdo ahora cuántos penales habrá errado. Conversiones. Y en un diálogo, en una que erra, me vengo trotando, volviendo con el juez al lado. Y lo miro. Y como que cuando erra, como que me hace una cara. Como diciendo, pa, este. Y le digo, hoy es nuestro día. Le digo al juez y se ríe. Me mira y se ríe. Como que me dice, tal cual. No sé, me acuerdo de los 10, 15 minutos del segundo tiempo. Todavía faltaba una vida, ¿no? Pero venía errando. Viste cuando decís, ta, es hoy. Hoy es el día que tiene que pasar. Y me acuerdo de ese momento. Bien. Y contame un poco, me imagino, las repercusiones después de ese partido en Uruguay. Habrá sido una locura. Que, bueno, Uruguay, como Argentina, un país con el 99% futbolero y 1% de los demás deportes. Sí. Pero me imagino que ese pospartido te habrá llamado hasta... No, una locura. El de los programas de dibujitos. No, una locura. Vivimos ahí lo que realmente es ser tipo una, no sé, una estrella de rock. Nada, desde momentos de metámonos en el próximo partido, porque jugábamos a los cuatro días contra Georgia y que maneje todo el tema de la prensa. Cosa que no estábamos acostumbrados. Teníamos una persona que se dedica a la prensa, pero nunca, siempre era alguien más lúdico que iba, acompañaba y ayudaba con las caramañolas de agua y los escudos. Pero realmente en ese momento era tanta la radio de todos lados, que quería hablar con los jugadores, con el staff y con todos, y quería tener una entrevista y conocer a Uruguay. Que está bueno, pero realmente ahí tuvo que hacer su trabajo, filtrar, manejar los tiempos, cuándo hablar, cuándo no. Que no hablen directo con los jugadores, que no les escriban directo a los jugadores, manejar el teléfono, no estén todo el día con el teléfono, no contesten todo el día, métanse en las prácticas, en los partidos. Cosa que no te había pasado nunca en tu carrera. No, nunca en la historia, nunca en la historia. Contame cuál fue el máximo punto de fama, en qué programa te hicieron nota, o después del Mundial, a qué programa fuiste, si te pedían autógrafos en la calle, cosa que calculo que no te habrá pasado, o te habrá pasado pocas veces, digamos. Sí, pos partidos, pero ir por la calle, por la rambla. Sí, sí, pero increíblemente en Uruguay también, después nos reconocían y después pasa el tiempo, pero cuando volvimos ahí te conocían y viste que hoy te llegan o por Twitter o por WhatsApp o por lo que sea, pero sí, todos los diarios que conozcas de Europa querían conocernos y entender qué había pasado y ver nuestro punto. Bien, y lo que decías, que bueno, a los cuatro días jugaron contra Georgia, una cosa increíble de organizativa, que por suerte para el próximo Mundial cambiaron, porque no se puede jugar a este nivel, no se puede jugar con tan poco tiempo de descanso. ¿Te pones a pensar que hubiese pasado, encima era el siguiente partido contra Georgia, que también, bueno, están quizás un escalón arriba de ustedes, pero jugando como contra Fiji, si agarrás a Georgia en un mal día, tenés chance de ganarle. ¿Te pones a pensar que hubiese pasado si tenía más días de descanso? Y mirá, nosotros sabíamos de que si le ganábamos a Fiji, para nosotros pasaba a ser una eliminatoria el siguiente partido, porque si nosotros le ganábamos a Georgia, clasificábamos directo al siguiente Mundial. Y Uruguay, siempre el objetivo es clasificar a los Mundiales, después ves para qué estás una vez que estás adentro. Entonces, si logramos clasificar ya en ese Mundial, era algo inédito, entonces nos propusimos, y fue el partido más importante que yo jugué en mi vida, y estoy seguro de que todo lo que jugaron ahí, todo lo que formamos parte, fue el partido más importante de nuestras vidas. La lástima es que tuvimos, como vos decís, cuatro días de descanso en el medio, un viaje de tren, de avión y de tren, que nos perdieron todo el día. O sea, tuvimos todos días de descanso para preparar un partido que fue el más importante de nuestras carreras. Y para mí es de la historia de Uruguay, el hecho de poder clasificar directo, y hoy si hubiera estado clasificado para el siguiente Mundial, te da para planificar tranquilo, pensar en largo plazo. Uruguay tiene que estar rindiendo cuentas constantemente. Entonces, nada, disfrutar de esa preparación, pero la verdad que no pudimos prepararlo como se debía. Pero así como vimos que Fiji era una oportunidad, sabíamos que con Georgia nos iba a costar. Sin dudas. ¿Cómo ves al rugby uruguayo? ¿Son pocos? ¿Se defienden bastante bien? ¿Tiene una estructura muy buena? ¿Tiene un estadio charrúa? ¿Es un centro de entrenamiento que es único en Sudamérica? ¿Cómo está el rugby uruguayo? ¿Cómo lo ves vos? ¿Ahora? ¿De acá al futuro? Sí, yo lo veo muy bien. Y creo que están haciendo las cosas bien, porque ahora con la liga sudamericana, vos tenés a 30 tipos que están jugando a un nivel profesional durante cuatro años. O sea, al mundial que viene, te van a llegar, entre los que están afuera y los que están contratados por Peñarol Rugby, vos tenés una base de 35 tipos uruguayos que tienen un contrato profesional. Y eso era algo que antes no se tenía. Porque si bien vos decís, fuimos profesionales en el 2019, sí, obviamente que fuimos recontra profesionales y hasta más profesionales que cualquier otro, pero monetariamente no lo éramos. O sea, entonces nuestro ingreso no nos permitía vivir de eso. ¿Por qué te digo esto? Parece una boada, pero Agustín Krevis, si va para atrás en el Scrum, es lo que le da de comer a sus hijos, ¿entendés? Y Germán Kessler, que era el hooker, no le da de comer a los hijos por cómo anda el Scrum en un mundial o en una eliminatoria. Y eso, al final, es lo que te ayuda a ser más constante. Sí podés tener picos de rendimiento porque querés a tu país, si le dedicás mucho tiempo, dejás muchas cosas de lado y lo logramos, si teníamos un grupo impresionante, pero a vos, vos lográs ser constante y realmente estar a ese nivel y ir mejorando día a día cuando realmente vivís de eso. Sin dudas. Pero bueno, igual, la verdad que yo nunca dejo de sorprenderme. Son un país, un rugby en particular chico, en un país ultrafutbolero, muy similar a la Argentina, que juega realmente poca gente, son pocos clubes, y así todo, no paran de surgir jugadores que decís, qué bien que juegan estos chicos. Y después se termina manteniendo y tienen una buena base, así que, bueno, no sé, felicitaciones. O sea, siempre hay que estar atento a Uruguay. Para mí, tiene mucho por crecer. Y bueno, lo demuestra también empeñado al rugby. La verdad que tiene un muy buen nivel, hay con qué creer. Sí, 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 la verdad que sí. El uruguayo es muy fiel, ¿viste? Es muy fiel. O sea, vos tenés tipos que realmente están dedicados al país y le meten todo a eso. No solo en la cancha, en el juego, sino en el staff, en ayudantes, en todo. Entonces, creo que eso es lo que hace que se mantenga bastante. Y ojalá siga, y va a seguir, porque se siguen haciendo las cosas bien. Por eso te dije lo de Peñarol, de que se dio un paso en ese sentido, de que tenga jugadores contratados. Te llevo ahora, sí, a tus inicios. ¿Te acuerdas cuándo empezaste a jugar al rugby? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo fue ese acercamiento a All Boys? Sí, mirá, mi familia es bastante... Mi padre jugó al rugby en el mismo club. Tengo primos más grandes, que me encantaba ir a verlos. Y jugó Martín Crosa, Yayo Crosa, que son Crosa de Aminara, jugaban en All Boys y jugaron en Los Teritos. Y Yayo jugó Seven con Uruguay. Martín Crosa jugó en Uruguay también, en la mayor. Siempre me gustó Agustín Pérez Castillo, otro primo. O sea, todos del club y viví con una pelota rugby. Verañábamos y jugábamos con la pelota rugby. Entonces, nada, no tengo un recuerdo así de chico, pero toda la vida, porque fue toda la vida. Empezaste a ir en brazos. Sí, la verdad que sí. Contame los recuerdos más lindos de tu vida rugbystica, la previa a esta, al salto, al primer nivel. Que son los años más lindos de todo. Me imagino el torneo del Valentín Martínez, que tuve la suerte de jugar de chico. No sé, giras, viste, por más que sea una gira muy cerca, seguramente ahora te juntás con tus amigos y repetí las mismas historias. Intercambios con algún colegio de Argentina. Las primeras veces que jugaba contra argentinos. Me acuerdo de jugar contra el SIC en el Valentín Martínez en M15, que le ganamos, no podíamos creer. No sé, qué más. Me acuerdo de, si me decís mi infancia, era ir el sábado al club, jugar al fútbol, al rugby, con el colegio, y después quedarme a ver a la primera. O sea, me pasaba todo el sábado en el club. Y así me grie, siempre atrás de una pelota, sea de rugby, de fútbol. Muy bien. Bueno, vos sabés que hacemos un test con preguntas por fuera del rugby, rapiditas, rápida pregunta, rápida respuesta. La 1 es cómo eras como alumno. Como alumno no era el alumno 12, ni tampoco era un desastre. Estaba ahí, hacía lo necesario para... Yo siempre digo, como alumno era, si estudiaba me iba bien, y si no estudiaba, perdía. Chau. Entonces, está, era ahí un 6, 7. Bien, perfecto. Las 2, mejores vacaciones que hiciste. Mejores vacaciones, me gusta mucho ir a Florianópolis, con la familia que vamos, y también me acuerdo cuando vamos, me invitaba, Colo Albanel, tengo un amigo que me invitaba siempre a veces a esquiar a Bariloche. Me encantaba. Íbamos en auto. Uy, qué viaje. Tremendo el viaje. 14 horas, pero íbamos con walkie-talkies, te ibas hablando con el auto de atrás, íbamos, y estaba buenísimo. Era mala aventura, espectacular. La 3, videojuego en el que mejor jugás. ¿Valen los fichines? ¿Vale consola? PlayStation le gano a los jovencitos de 15 años, 17, esos que vienen jugando. Yo no juego nunca, no tengo PlayStation, y les robo algún partido. En Real Madrid, les robo algún partido. Muy bien. La 4, ¿a qué famoso te pareces? O si te han confundido alguna vez. La verdad que no, no tengo muchos parecidos. Pará, una pregunta, ¿por qué tenés de foto de perfil una garrafa? ¿Te decían garrafa? ¿Te joden con eso? Me dicen garrafa, me dicen garrafa. Muy bien, ¿por qué? Entonces estaba, me puse una garrafa. ¿Porque cuando el chico eras cortito y ancho? Sí, por mi forma, sí. Por mi forma de garrafa. Muy bien, pará, y subiste una foto entrenando en esta época de cuarentena, entrenando con una garrafa, haciendo pecho, haciendo... Sí, jodiendo. Muy bueno, peligroso, pero bueno, muy bueno. Sí, no repitan en sus casas. ¿Cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale? El asado. Cocinar, muy bien. ¿Eso vale como un quehacer hogareño? Sí, uruguayo con leña, ¿no? Carbón, carbón, mala palabra. Mala palabra. Muy bien, yo lo hago con carbón, es más fácil y más rápido. La seis, ¿qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? No profesional, pero sí, quizá. El fútbol. Sí. Tenía fútbol, aunque no parezca ahora, tengo buen pie, tengo buen pie. Jugaba en el corse a un cuadro de baby fútbol de chico y tenía buen pie. Después me quedé como una garrafa y no me quedó otra. Bueno, pero no sé, Arevalo Ríos tampoco debe ser mucho más alto que vos, gran metedor. ¿Eras así o eras más un bengueche a uno talentoso? Bueno, te tiré uno en mi época. Arevalo Ríos, Arevalo Ríos sin duda. Cinco metedor. Cinco tapón. Tapón. Nada de estos nuevos cinco tipos Betancur que juegan bien, la pizan, van y vienen, no. No, no, yo quito, meto el quite y enseguida te la paso para que hagas lo que tengas que hacer al lado mío. Que juegue otro, perfecto. La siete, corte preferido en el asado, vale a chura. Asado de tira, no, el asado de tira no hay como que darle. Espectacular. Ocho, grupo musical preferido. No te va a gustar. Muy bueno. Sí. La nueve, hincha de? Defensor Sporting. Mirá vos, ¿conocés? Sí, sí, por supuesto, el de camiseta violeta. Sí, Andrés Flerkin, es primo mío, que fue capitán de Defensor, ahora es presidente de ahí, y jugó toda la vida en Defensor, después se fue a jugar afuera, pero siempre íbamos a verlo a la cancha, y me llevaba, y ahí me hice fanático. Yo a tu primo lo solía comprar mucho en el Football Manager, en esos juegos de fútbol, se conseguía, que lo podías comprar. ¿Era barato? Era barato, lo compraba por barato. Muy bien. La diez, dibujo animado favorito de tu infancia. Tommy Jerry. Me encantaba. Era un clásico, y ahora salió la nueva Tommy Jerry. Así que bueno, va a haber que verla, porque también es favorito. Va a haber que verla. La once, golosina preferida. Golosina preferida, no soy mucho de la golosina, pero los candies, ubicá los candies. No sé, ¿cuáles son los candies en Uruguay? ¿Qué es un caramelo? Es un caramelo rojo, y viene de la frontera con Brasil, creo. Ah, ok. Rojo y blanco. Sí, muy rico. No lo tengo, a ver qué conseguirlo. El que es Uruguay, pero bueno, no sé si rankea como golosinas, el Chajá. Pero bueno, no sé si rankea como golosinas, más postre. Ah, marketinero. Sí, no los quiero matar, pero hay mejores. Ah, pará, y de Uruguay, no, de Uruguay tienen uno que es el ancho. El Alfajor Sierra de Minas. el Alfajor Agua Helada, ¿se llama? Agua Helada, Sí, sí, sí. Lo que pasa es que te comes uno y... Tremendo. Sí, sí, te explota el lombo. Sí, no es un Alfajor, es una torta, una mini torta. Impresionante. Sí, sí. Bueno, la pregunta 12 me imagino que será muy obvia, pero mate o café. Mate toda la vida. Mate. El problema de la yerba uruguaya es que tomás un mate a las 12 del mediodía y no te dormís hasta las 5 de la mañana. Es el único problema. pero, pero, tenés dos yerbas en tu caso. Tenés la yerba para la mañana, y después tenés la otra yerba para nervioso, más tranquila, que la tomás de tarde y no te afecta el sueño. Ah, gran dato. Sí, la amarilla bien temprano, la verde a la tarde, ¿no? Ah, claro. Ah, se tomó la... Sí, sí, sí. He cometido ese error y me costó dormir. La 13, gusto del... La 13. La 13 es gusto helado preferido y gusto helado prohibido. No sé si sos muy fanático del helado. Muy fanático no, pero cada tanto el helado sí, dulce de leche es el que más me gusta. O sea, no entiendo la gente que va a una heladería y pide todo frutal. Ah, sí. Limón y... No entiendo, o sea, dulce de leche, chocolate, crema biscuit o no sé. Sí, 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 si vas a cometer el exceso de comer un helado, pedite un helado en serio, si no, pedite una ensalada de fruta y bajás de peso. Claro, exactamente. La 14, ¿quién era tu ídolo en infancia o adolescencia? Mi primo, Martín Crosa, mucho, lo seguía, me encantaba. Y después de jugador de rugby, me gustaba Phil Woe, de chico. Bien. ¿Ubicás? Phil Woe, el ala de Australia. Sí, 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 un animal. El rubio. Sí. Espectacón. Sí, 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 un animal. Un animal. Parecido a Hooper, pero bueno, un par de décadas antes. Sí, asperísimo, insoportable. Insoportable. Estaba en toda la cancha y se rosqueaba todos los partidos. Sí. La 15 y última, ¿tienes algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo? No TOC, pero soy bastante cabalero. Soy bastante cabalero. ¿Qué es lo más loco que decir? No, no puedes, lo sigo haciendo, pero estoy totalmente loco. No, seguirlo haciendo no, pero repetía cosas, sobre todo con los partidos, que me dan seguridad y hacía siempre lo mismo. Desde desayunar, misma calza, misma ropa, cosas que, no sé, te dan seguridad. No me olvido más, una Nation Cup, ahora con el Mono, en un momento estábamos yendo, estábamos yendo del partido y yo me olvidé del mate y me prestó el mate, me armé el mate, porque me gusta tomar mate antes del partido y ganamos contra Fiji, pero Fiji de la Nation, tipo Fiji A, y ese fue el primer partido y le digo, bueno, ahora, o sea, todo lo, todo lo, el Mono también es igual y tal, se llevaba el mate y el día del partido venía, iba, le pedía, Mono, me olvidé del mate, iba, le decía, Mono, me olvidé del mate, me das tu mate, sí, Tomá, y así, durante cinco partidos y ganamos la Nation, increíblemente, hola, Mono, me das tu mate, sí, me olvidé, sí, Tomá. El Mono, mientras gane, te daba el mate, te pagaba la yerba, mientras gane. Claro, todo. Che, París cerrando, me contaste al principio de la nota, estaban viendo, hablando con el Mono, con la gente de la Unión, o sea, tu futuro cercano, seguir ligado a los teros, que me imagino es algo que a la Unión le sirve porque jugaste un montón de años y fuiste capitán, formás parte, una parte importante de la historia uruguaya y a vos también me imagino que te gusta para seguir sintiéndote cerca, tenés mucho para aportar, contame un poco de eso. Sí, bueno, sigo hablando con todos los jugadores, ni que hablar, y con el staff, y bueno, estábamos viendo ahí con el Mono, de ver de cómo aportar del lado de los jugadores, más de un nexo entre los jugadores y por ahí del staff, y no sé, buscar alguna manera de seguir vinculado. Todavía no, la verdad que no, no lo hemos bajado mucho a tierra, pero la idea es estar en algo. Bien, y mientras tanto seguís jugando, ¿para cuánto tenés de carrera adentro de la cancha? ¿Te necesitas pensar o pasa también? Este contexto mundial es medio extraño para hacer planes. Bueno, ahora justo el gobierno decretó que no se juegan los deportes amateurs y es de un mes el parate. Llegaba a ser de un poquito más de un mes y yo no sé si me da para volver. Imagínate, pero no, voy cortito, voy año a año, ¿viste? Año a año. Este año, nada, la verdad que el año pasado fue con el COVID, no pudimos disfrutar tanto el club y como que me quedó, ¿viste? de seguir y esperemos poder acá la segunda parte del año ya disfrutar a full, ¿viste? los asados, juntarnos, de todo lo que además del rugby, de que vaya gente al club a verlo, porque la verdad que por ahora es solo el jugar. sin duda y eso es lo más lindo del rugby. Es lo más lindo, obvio, jugar. Y aparte sé que cuando dejás de jugar ya es una decisión para toda la vida, entonces la trato de postergar y siempre que hablás con algún veterano te dice vos jugá todo lo que puedas, dale todo lo que puedas, así que está, por ahora estoy bien. Éxitos, que tengas un buen año, ojalá puedan volver a jugar pronto, igual ya están llegando las vacunas a Uruguay, llegan muchas vacunas y no son tantos, así que me parece que tienen buen futuro. Totalmente, totalmente. Te mando un abrazo, gracias por estos minutos. Gracias a vos, Pato, saludos por allá. Y gracias a ustedes por haber estado ahí, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, somos arroba15podcast en Instagram, Twitter y Facebook y también pueden suscribirse gratuitamente a nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube para escuchar este episodio y todos los anteriores. Nos reencontraremos en el próximo programa, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!